Primera edición de Copa Nostre Sport, 24 equipos, más de 300 jugadores, un día de verano, de sol, deporte y oye, a disfrutar con el deporte que es lo que nos gusta Nostre Sport. La verdad es que yo creo que estamos pasando una buena mañana de fútbol, queda todavía mucho y sobre todo con la ilusión de ganar. Lo estamos pasando muy bien, al final es una oportunidad para juntarnos todos, conocernos toda la gente de Twitter, algo muy bonito, conocer a la gente que comparte un mismo afición. Locura, apoyar al equipo. Los rivales son muy buenos y lo estamos dando todos. Bastante gratificante ver cómo reina el buen rollo entre todos los equipos y sobre todo el compañerismo, no ha habido ningún problema, que era lo importante. La final de la Nostre Sport Cup. The Beautiful Game. The Beautiful Game. Resultado 2-0, se lo va a llevar Miami, campeones de la Nostre Sport Cup.